Para toda ocasión, Canela Log. Porque los detalles importan, en Canela Log marcamos la diferencia. Todo en electrónica, regalos, juguetes, mochilas, celulares, tecnología y más. Lo que tú necesitas, nosotros lo tenemos. Visítanos en Avenida Revolución Sin Número, exactamente frente al reloj en Jacala Hidalgo. Este 14 de febrero te esperamos en Canela Log. Nuestros clientes lo saben, en Atención, Precio y Calidad somos la mejor opción. Porque los detalles importan, marcamos la diferencia. Hacemos de lo normal, detalles extraordinarios. Visítanos y comprueba que para toda ocasión, solo Canela Log.